Hasta el final de Calle Prat, en el sector del Mirador de Isla Cautín, llegaron los dueños de restaurantes y cafeterías, garzones y empleados en general de estos establecimientos. Uno de los gremios más afectados producto de la pandemia, para protestar de manera pacífica por el difícil momento que están viviendo desde hace ya varios meses. Esta primera manifestación es totalmente pacífica, como ustedes lo han podido constatar hoy día. Y es pacífica por dos razones. Uno, para que vean que nuestro rubro no es un rubro confrontacional, todo lo contrario, es parte de la ciudad, somos parte del país y no somos el problema, no somos el problema de contagio. No han habido estudios serios en todo este año que avalen que nosotros no podemos abrir en fase 2. Si te das cuenta, las cifras de estas dos últimas semanas se han mantenido igual de altas, siendo que los únicos que no podemos trabajar somos nosotros. El retail y las grandes tiendas están trabajando prácticamente normal y el nivel de contagios continúa igual. Un gremio que ha intentado reinventarse a través del delivery, modalidad que sin embargo no funciona para muchos de estos locales, cuyos productos deben ser servidos de manera directa a la mesa. Estamos sinceramente muy mal, muy pero muy mal. Necesitamos trabajar, necesitamos que la gente tenga su sueldo, que podamos salir adelante con esto. Le queremos pedir a las autoridades que se pongan la mano en el corazón y que ayuden a este gremio, porque la gastronomía y el turismo dan muchos empleos. Hemos tratado de salvar el trabajo de todos nuestros colaboradores y actualmente ya nos queda simplemente salvar el puesto de trabajo de las personas que nos quedan. Nos exigieron tener varias medidas, tuvimos que cambiar varias cosas nuevamente en el restaurante para que nuevamente nos prohíban la atención de público. Millonarias inversiones, con bajas o nulas ventas, despidos y cierre de locales es lo que han debido enfrentar, razón por la cual hacen una sentida petición al gobierno y al Ministerio de Salud. Que por favor verifiquen los protocolos, que hagan estudios de verdad. Nosotros como industria gastronómica somos los que tenemos los mayores protocolos estrictos para mantener a nuestro público. Por otro lado necesitamos, si es que nos cierran nuestros locales, necesitamos entonces subsidios para pagar arriendo, subsidios para pagar sueldo y para mantener a la gente. Cuando partió esto tuvimos que despedir a mucha gente. En fase 3 volvimos a contratar a la gente y fase 3 tuvimos dos semanas, fase 4 y volvimos a fase 2. Tenemos que despedirlo de nuevo. Es la realidad de los restaurantes el día de hoy, con Temuco una semana más en fase 2 y la imposibilidad de decenas de locales de trabajar y atender al público como están acostumbrados. Viendo mermados sus ingresos y el trabajo de cientos de personas debido a la crisis sanitaria y las malas medidas que según señalan, se han implementado.